La noche, 21 a 30, 21 a 40 más o menos, dos personas masculinas, jóvenes, 20, 22 años más no, armado, entraban, me pusieron el arma enseguida en la cabeza, quiero la plata, quiero. Es así de sencillo, como si vinieran a comprar. Claro, ¿fueron violentos o solamente la exigencia? No, insultos verbales nada más, y bueno, la punta de arma ya te genera una incertidumbre. Claro, ¿y todo muy rápido? Y demoró entre dos y tres minutos, más no. O sea, cuando se le dio la plata, agarraron la plata y se fueron. ¿Cuánto dinero más o menos se llevaron? Es una suma importante, sí. Pero la recaudación de la mayor parte del día también. Y no, y un poco más porque ha pagado diversidad, distintos pedidos de proveedores, y está la plata para pagar eso, así que bueno. ¿Hace cuánto que estás trabajando? Cinco meses que abrimos. Cinco meses y ya se esperaban que en algún momento esto pasara, lamentablemente, digo, por lo que venían escuchando. Sí, pero uno ahí no cree que le va a tocar o que no sabe, viste, sino, pero bueno. Es cierto, lo que llama la atención es que acá es una calle muy transitada, todo el tiempo pasa gente, ¿no? Sí, pero hay momentos que se corta el movimiento y aprovecha, hay momentos justos. ¿Y crees Fabio que han estado mirando por allí el movimiento, acá las inmediaciones que habían pasado antes? Sí, en el momento, como si pasa tanta gente no prestar atención, que mira, que no. Los vecinos están hasta las 8 de la tarde, están los demás vecinos en el comercio. Claro, ¿tenían la cara descubierta? Uno con casco y el otro sí, descubierta. ¿Y no les viste cara de que habían estado anteriormente acá? No, 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 el negocio no. Entonces no había visto la cara acá, no. Pero esa situación, digo, no la observó nadie, no sé si de las inmediaciones, algún vecino. No, porque cuando se fueron, salimos enseguida con algún amigo afuera y no. No había visto nada, justo se había cortado el momento de tránsito, así que bueno. Pero usted, para tu caso en particular, ¿un golpe importante fue eso? Sí, un golpe duro ese, para volver a recuperar el dinero ese, encima la marca ya que hoy yo recibía, la tengo que rechazar ahora. Así que bueno, pero hay que seguir trabajando. Y en este sector donde hay bastantes comercios, ¿no suele pasar la policía de manera casual o antes de que cierren? La policía anda dando vueltas, pero ¿cuántas notas es vos del robo y cuántas notas es que ha atrapado a uno? O sea, los periodistas saben el porcentaje que hay. Entonces, se hace la denuncia por decir algo formal, pero ¿qué pasa si yo me tomo justicia por mano propia? La gente se cansa. Y lo otro que yo digo es que Vaya Blanca es chico. Somos trescientos periodistas, nos conocemos todos. ¿Sospechás de qué sector pueden llegar a ser estas personas? Sí, no sabemos de dónde son. Son tres, cuatro sectores de Vaya Blanca. La gente que anda en la calle los conoce, no dice nada. Gracias. Gracias. Gracias.